Bienvenido de nuevo a LatinoConnect. Inscribámonos en los estados de cuenta electrónicos a través de tu aplicación móvil. Abre tu aplicación de la cooperativa latina e inicia sesión. Una vez dentro de tu cuenta, haz clic en menú en la esquina inferior derecha. En las opciones del menú, selecciona Más. Haz clic en Documentos y estados de cuenta. Luego, selecciona Configuración sin papel en el menú desplegable. Una vez que veas la pantalla de Configuración sin papel, marca la casilla de estados de cuenta y formularios de impuestos. Haz clic en el botón Guardar. Cuando estés listo, haz clic en el botón Aceptar y continuar después de leer los términos y condiciones. Recibirás una notificación cuando se haya guardado tu preferencia. ¡Felicidades! Te inscribiste exitosamente en los estados de cuenta electrónicos. Gestiona tus cuentas de manera segura y protegida en cualquier momento y desde cualquier lugar. Visita nuestro sitio web para más tutoriales sobre LatinoConnect. ¡Hasta la próxima!